ah pues así está el asunto entonces aclaramos ese tema que no nada que ver ahí con don chubi anselmo sí de verdad que más que más comentario han leído ustedes porque me imagino que leen los comentarios de eso no no leen los comentarios que nos dejan ahí quiénes son los que leen comentar y quiénes no pues más que todo que son más los que son más constante por decirlo donde fuimos cruzamos el río y dijeron que llevamos un zapato adecuado para ir haciendo en la montaña y toque que ya les caemos mal pero ahí sí que nos media de nosotros nos sentimos cómodas y estamos acostumbradas y pues así vamos a andar siempre es el comentario que tú te acordás que y tú grise que comentar el comentario se me han olvidado solo hay uno que leí hace poco porque andaba este por un por un comentario me pasé a otra y así me encontré ese comentario si no lo había leído antes que decía que dice que usted nos habías preguntado si nosotros trabajamos los fines de semana y él había comentado y que cómo van a trabajar en los fines de semana y si paseando están en san martín dice decía y yo les dije buenos días si no me hablaron así entonces yo digo este si a ley nosotros los domingos pues no trabajamos y todos nosotros vamos a misa a comprar nuestras cosas y ya regresamos y si tal vez nos habló ahí estoy como entre tanta gente pues no no este hay un montón pues no 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 se les puede hablar a cada uno de ellos pues y también no se escucha pero igual ellos también porque ellos son los que los que nos conocen pues nosotros no conocemos a ellos para que nos paramos ahí vamos a esperar a que a que alguien nos hable pues si por eso es muy importante lo que yo les he comentado a veces fue cuando estamos grabando un vídeo porque lo que no hace es la gris a veces murmura también dice al grey todo no sé hoy qué dijo saber entonces también eso es importante va de también que no hay no hay que murmurar lo que hay que ser claros para que si uno se entera también si le quieren saludar a una lujo porque yo cuando estuve me enfrento un rato yo se le re engañe a las áreas y es el que no ha hecho aquí puede ser que pasa pero no es a estas indias y no es a la otra porque porque cuando estamos grabando era que yo les dije a mí se me cae mal que andan ronroneando dije porque porque estamos hablando de un tema pues hay que expresar a todos al menos pues yo si le voy a contar algo a la gris ahorita fíjate este hielo sino que me voy yo me escondo porque te le voy a ir a contar o al carlos hasta es algo que le pueda hacer verdad pero ya fuera cuando estamos grabando una tarde algo por el estilo si sólo a él se lo quiere contar va como así la gris es que yo sólo ahí le quería decir sí excelente pero en ese momento estábamos trabajando en cambio cuando estamos aquí es a expresarnos hacia todos verdad y lo que estaba viendo yo así como la gris dice que no ha leí los comentarios tal vez no sea falta de interés hacia el trabajo digo yo porque creo que no es nos ayuda nos ayuda les digo yo porque hay personas allí que nos dejan una crítica constructiva yo creo que ustedes han visto nos dicen échenle ganas que ustedes lo están haciendo bien no hagan casa a las demás personas entonces es bueno si yo en el digamos que estos vídeos que han subido recientemente no he visto pero si los comentarios miro de los vídeos porque hay otros verdad que si como digamos verdad son ofensivos y todo pero a veces nosotros tenemos leemos todos esos también para ver de repente en algo hicimos mal verdad para que nos ofendieron todos nosotros cambiamos en esto pero si nosotros no leemos los comentarios a veces entonces no nos damos cuenta si estamos haciendo bien porque yo siempre he dicho uno a veces no se puede criticar tanto al decir yo estoy haciendo bien las cosas porque el resto es el que mira yo les puede decir a ustedes a no yo soy bueno aunque ustedes bien porque ustedes piensan es de mí o algo por el estilo yo puede ser ahí el público digamos que a no yo si cuando fui líder yo hice bien las cosas las primas son los que no hacían bien les puede decir yo ahí pero ustedes se dieron cuenta en su momento ahora si es bien o no entonces son cuestiones para que el resto es el que más o menos te ve pero hay quienes también que aunque haces bien es siempre y así así siempre ha sido antes yo creo que son los que buscan más que todo una manera de cómo la verdad como dije una vez no se recuerden que viene estamos haciendo cuando dije hay unos como que miren este vídeo y yo como que lo puede criticar ahí si lo mire porque cuando yo creo que es ya le dije mejor no ya no para que lo saca si entonces son cuestiones de que hay cositas en que mejorar siempre ha sido así a mí sí me gustaría mucha que leyeran comentarios porque hay cosas de verdad que le dejan a uno y porque sí vale la pena porque al menos así como muchos dejan ahí que que las primas con que no no agarren la onda y a veces dan sueño y pues no tienen ese ánimo no tienen esa ese carisma y todo como han dicho antes que tienen la zaira pues entonces va igual ahí un puede puede leer esos comentarios dice uno va de repente de verdad yo soy muy muy agua fiestas con que tengo sueño en los vídeos todo tratar de tratar de mejorar va porque recuerden que yo siempre les he dicho mucho que que todo lo que hacemos es para entretener a la gente y pero si tenemos sueño no vas a entretener a nadie sí porque digamos que el payaso el payaso saben que yo leí una historia una vez y se vio no sé si eran vivos no pero estaban grabando al payas le llamaron y leyeron fíjate que tu mamá acaba de fallecer y él está en un evento verdad nunca el payaso se puso a llorar que ahora sal corriendo no porque él está haciendo su trabajo él estaba entreteniendo a la gente pues la mejor sonrisa sabiendo que su mamá digamos que ya había fallecido entonces es nuestro trabajo no sé otra vez que nosotros decimos ah no es que yo no puedo mejorar claro que podemos en nuestro trabajo es como que cuando en la albañilería juegas un bloqueo y no es que yo no lo puede mejorar no lo mejor pero eso es tu trabajo del día con días el que te conlleva hacer las mejor mejor las cosas igual cuando vamos a la escuela se recuerdan ustedes ponemos a la escuela te fueron a hacer la o casi un cuadrado pero con el constante el constante trabajo hiciste la hoja tal vez no al 100 el redondito puede percibir que es la o entonces no digamos nosotros que es que no podemos no queremos no queremos porque a veces hay que madrugar pero como uno no quiere no madrugo pero cuando quieres madrugar vas a levantar más temprano aunque estés tenés sueño pero ya al rato dices ah pucha porque no me levanté más temprano y haber hecho otras cositas más a ese punto voy yo no es que engañando y no sino que ese punto que nos hemos dado cuenta que hay cosas bonitas que hacemos pues cuando levantamos más temprano y así así tiene que ser siempre digo yo no sé si estoy bien o en ese sentido estoy mal pero cada quien cada quien en verdad tiene ese pensamiento entonces ahí es la importancia de leer los comentarios para que uno ahí también mejore un poquito porque al menos así como yo pues hay a veces me gusta decir algo algo fue fuerte aquí en los vídeos para que dejan comentario también porque si uno dice no no hacen nada ni dejan comentario en los vídeos tú crees que yo hay a veces digo algo ahí y a veces empiezan a dejar comentario y criticando que oscar como dijo está las primas y todo eso puramente para generar ahí comentarios pues entonces es el chiste también de que uno en los vídeos pues entretiene a la gente y también trata la forma de que la gente dejo un comentario porque enoja la gente ajá porque si no es nada relevante no dejan comentario porque no si no parruquemos un poquito no Ricardo Arjón siempre hay que dejar algo para seguir platicando el siguiente día y ese es el detalle verdad que nos otra vez no platicamos nada entonces no generamos comentarios y con eso que digo yo hay que decir hay unas cositas verdad que a veces uno no dice será que lo digo puede ser que es algo ofensivo pero a veces no a veces no son como un poquito más drástico porque cuando igual con los niños pues que no así es mi amor ya después a la gran vida nene hombre ya como que pero es vamos a lo mismo que se tiene que subir un poquito de tono para que vaya entendiendo verdad porque a mí si me hablaron me dicen ah no que todo calidad lo haces ah yo hago lo mismo puede ser que puras cantorrea te voy a hacer pero como aún no le dicen algo verdad que puede mejorar y como les digo yo si lee todos los comentarios yo leo todos los comentarios y digo has leído cuando te dicen allí así cuando estás hablando ahorita haja ese te hablo como que si él es perfecto como que todo lo que está diciendo él bien calidad haja 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 hay que no hay que aquí también que a las primas no hay que hacerlas hay que tratarlos con princesa y siquiera les sirven mal los comentarios y si lo le toco entonces si yo sí si me doy cuenta de muchas cosas de nada así porque no ponen jeans porque no ponen tenis pantalón o tenis para que hay como se resbale y muchas cosas yo me pongo a pensar que al menos yo a veces cuando era pequeña hasta incluso descalz caminar entonces a mí no me va a afectar así porque yo estoy